señores cómo estamos yo soy el gordo soy el city ese día me acompaña mi hermana hola buenos días le de dios este qué lindo fíjense como vieron en el título del vídeo pues este día voy a hablarles un poco acerca de mi peso pero mientras este bueno como te sentí bonita yo me siento bien gracias a dios estás bien tranquila la gente va a preguntar y producción aquí estoy ay anoche me dio un calambre me levanté en la mañana si no era en la madrugada y ese outfit qué pedo dale tú sabes para andar un poco cómoda sí 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 de repente se me cae algo me dio de esos calambres de las piedras que se hacen aquí en la pantorrilla no yo me levanté es que yo empecé a gritar o sea que yo no decía nada sólo empezaba y entonces y el bien asustado que tenés y yo me dio calambre pero ya todo esto con el pie levantado y la pelota aquí y él empezó a sobarme si yo le decía no no me toques porque me dolía y él me empezó a sobar hasta que me deshizo la pelota sí claro claro antes de hablar de mi peso quiero comentarles pues estamos tranquilos estamos bien acabando de venir a la casa ayer fuimos a traer a los chicos ayer en la noche cuando ya veníamos del aeropuerto no hacían falta sí bueno sí por ciento de darles para que los saluden ajá ajá hallamos entre las cosas ayer como los 15 días hallamos nuestra refri desconectada sí misteriosamente estaba desconectada y estaban todas las quizás del calor de algo de adentro abrió la puerta ahorita ya ya me eché y nos echamos la misión me ayudaron me vamos tuve que lavarla todas a que todos los indumentos ya los tengo secando pero este sí fue triste doloroso porque ella día o sea que se vea encerrado el mal olor pero pues sobrevivimos y cómo está el invitado especial hola buenas como están aquí tranquilos con un tranquilo con un pequeño dolor acá ajá sí ah dolencias que parecen ahorita vamos a que los nervios en el oído sí podemos saber a la voz que la respuesta siente tal vez lo vean en un tratado de ser un secretario ajá no aquí ya tú sabes que este es el cuarto del merketengue este es el cuarto del merketengue sí ¿cómo vas? ay yo tranquilo ahorita estoy tranquilo jugando ¿relajado? sí ah bueno qué bueno la verdad que ahora tengo las maletas que no he terminado de sacar cosas ya empecé a separar ropa que voy a lavar que es aquella que tengo allá ahorita estaba haciendo montañitas para allá o sea es que cuando la gorda ajá o sea siempre dicen que los niños duermen el primer año con uno va ajá entonces pero estamos como meditando que vamos a hacer con ese cuarto ajá porque las cositas sí que no queremos que desaparezca nuestra zona gamer no ese es donde ocurre la malla o que es donde ocurre la malla correcto ajá vamos a ver ah entonces quiero comentarles al tema a lo que venía yo me hice un bypass exactamente en en marzo 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 de marzo para acá del llevas 13 de marzo al 8 meses 8 meses vaya ajá 8 meses y este de los 8 meses hay contraluz de los 8 meses prácticamente te puedo decir que yo no he sido una persona que porque hay mucha gente que se la he hecho hay gente que me escribe y me dice como puedes comer eso otras que me dicen mucho comer otras que solo ven cuando estoy por ejemplo la gente me puede ver que me como que agarro a este lotito o me lo como pero no se come la bolsa entera ajá agarra tres granitos cuatro o sea solo por como dicen en el antojado porque como cosa curiosa vea los antojos no me han dado a mi le han dado a él ajá en cuestiones de de embarazo vea siento que a veces también tiene que ver cuando vos querés hacer como ciertas cosas vea como dietas cosas así aunque realmente él nunca se ha puesto a dieta vaya venimos de méxico cualquiera diría que hartas seas pegado efectivamente yo siento que si he comido pero he comido de todo pero poco o sea que está el ángulo que ves vos como la persona que está comiendo y está el ángulo que veo yo la persona que te ve comer entonces a vos te sirven un plato normal pero vos siempre comes poquito y y la cosa es que como no es lo mismo como comer de todo en abundancia a comer de todo pero en porciones pequeñas o sea que yo te puedo poner un plato entero ahorita de algo de un desayuno bien completo pero no te lo terminas por ejemplo ayer que veníamos agarré una pupusa con una hambre sí pero como cuando venís con un hambre de perro porque veníamos de un viaje pues este de qué de qué tres cuatro horas no sé y al nomás terminé esa pupusa me quedé yo hoy me dolió entonces ya no comí más pero me cansé de comer la pupusa entera se come una luego en la tarde me comí una porción de pizza y así o sea de que antes podía comerme siete porciones de pizza ahora solo me como una a veces y no es de todos los días que andamos buscando pizza entonces pero te voy a decir que yo posiblemente y esa es la realidad porque no hay que mentir por convivir posiblemente yo si hiciera ejercicio ya hubiera bajado muchísimo más pero según lo que dice el doctor está bien así ir despacio despacio porque no es correcto bajar de un solo como que wow el gordo yo lo que he notado es que ustedes me van me van a ver este de aquí para acá me miro casi como una persona normal pero le estamos haciendo el ejemplo con un zoom ahorita cuando me siento me desplayo estás así ve estás así y normal y luego así y ya se te ve la pancita así para abajo la pancita dice vaya mira esto esto es lo que se me está yendo como para abajo y se me desplaya y decir que esta camisa algo me sostiene no y esta camisa es nueva te la acaban de dar y hace 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 exactamente siete o ocho meses que te hiciste la operación no te hubiese quedado y por el tipo de tela este tipo de tela a veces no estira es un poco ajá entonces entonces cuando me paro ya ya miren se me va a dar mal vea sí entonces lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a dejar que la pesa hable por sí sola sí ponela en libras sí que ahorita andas con ropa y acuérdate que ella no controla oh my gosh ajá la va a poner en libras ahorita y este también cuando vayamos al control cuando toque el control pues le vamos a grabar la consulta porque la verdad que cuando andamos allá ha tocado el control y no pudimos ir pero este vamos a ir quítate todo voy a voy a no 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 lo corté solo enfócate vos por ejemplo estoy viendo ahorita las carnitas al aire en el último peso ajá pesaba en el último 450 ficha vea como 458 como 458 en el último peso oficial que es de las consultas que le vamos subiendo porque él acá en la casa se pesa pero acuérdense que no es lo mismo el control oficial vea con con los expertos hay peso de nosotros no y también este no es lo mismo voy voy ay no no se ve está en uno bueno entonces ahorita vamos a empezar como me peso siempre que el suelo es un calzoncillo claro dale vamos a enfocarnos si querés hacerte para acá ajá no 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 vamos en el suelo ustedes saben ustedes entienden vale pues ahí va aquí somos expertos en grabarles vale va mi pato miren ajá dale vale voy da 347 libras punto 8 ahorita lo hemos puesto en libras otra vez para verificar verificando bueno vuelve a subirte para que de hacer ahí va a empezar ven ah no ah si va espérate vuelve a subir ahí va deditos de jocote time 347.8 es correcto si es correcto ahorita voy así que felicidades han bajado de peso o sea que esto es despacio aquí no sé si me estoy agarrando bien la cara pero acuérdense que este proceso es despacio hay gente que quisiera ya verlo a él pues con un cambio totalmente radical pero la verdad que no es sano o sea bajar de peso así aligeradamente no es sano tampoco si porque luego viene el rebote y erra si vaya ahora pues hay gente que me que me que me escribe que es gente gordita yo siempre siempre en ningún momento me he arrepentido del bypass o sea fueron momentos difíciles pero lo volviera a hacer así porque de pasar de 500 libras a nunca pensé yo que iba en mi vida a volver a pesar 300 menos de 350 libras entonces aunque sigo siendo gordo y sigo siendo obeso para para quitarte un peso de 150 libras encima cuesta bajar a veces hasta 10 libras ya no digamos tanto entonces yo me siento súper bien he andado caminando he andado haciendo otras actividades que antes no podía en el avión me siento mucho mejor en el carro que por mejor caminas más tienes más energía de salir a grabar los videos solo que si el cuerpo estaba acostumbrado a caminar con el peso y ahora que camino más rápido la gente se me por ejemplo ayer subió un riz y me dice gordita te ibas cagando o que no es que como yo ya ya sentí más agilidad de hecho nosotros allá en Vallarta te andábamos molestando mucho porque bueno yo ahorita ando en un modo de ando caminando despacio porque me ando cansando mucho pero es parte de mi proceso del embarazo pero en el caso de Don Crema la niña Blanquita ellos caminan despacio y vos ibas adelante bien arriado incluso te molestábamos de que ni conocías hacia donde íbamos pero vos nos ibas guiando porque andábamos en un lugar que no conocías y vos siempre ibas adelante pero porque como ya sentís más agilidad a la hora de caminar no te cansas entonces la gente quiere ser no está acostumbrada a a como caminabas antes vea entonces pues de eso es es el video la gente me lo había estado pidiendo así que ahí está falta un video de que hicimos allá en en México que fue lo último que hicimos allá en México así que les pido su apoyo gracias de verdad por 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 todo el apoyo que nos dan nos sentimos muy agradecidos ya somos 302 mil tenemos bastantes proyectos queremos hacer muchas cosas y espero no defraudarlos siempre estar con ustedes nos sentimos muy felices y siempre los andamos en el corazón a todos así que gordita los amamos mucho gracias de verdad porque siempre nos dejan sus comentarios bien bonitos y no tan bonitos también pero no cotan nos gustan porque pues sí yo te lo recomiendo a uno jajaja estamos yo amamos gracias por estar aquí bendiciones a todos y un beso a la rosquita jajaja 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 más